Hola que tal amigos, el día de hoy nos encontramos en la página de donde te vas, yo quiero saber, bueno chicos, el día de hoy es que vamos a mostrarles a ustedes los mejores points de comida marina, o sea, de comida marina, para que ustedes puedan camino al sur, quien sabe pueden encontrar los points, que es mi amiga, y que sí que se me van a decir, ahora sí, déjame grabar que tengo manera. Y bueno amigos, acabamos de llegar al primer point, que se encuentra en la playa San Pedro, la verdad que muchísimo, como ustedes pueden ver, hay variedad de cevicherías, pero el día de hoy me convenció la musiquita, así que vamos a entrar al día de allá de cevicherías, yo voy a ser 100% franca, les voy a decir la verdad si me parece rico, si no me parece rico, cuál es el pequeño detalle, digamos, de lo que vayamos a pedir, así que, acompáñame. Yo no me caso con nadie, a menos que me den cafecito, a ver, cuál es lo más barato que tienes, lo más barato, la porción de yuca, ¿cuánto es la porción de yuca? Ay si eso está barato, que mierda, ¿cuánto me vas a dar? Ya a ver, cuál es lo más rico de la casa, mira, acá en sí todo sale rico, todo lo que sale, ya pero si floro pues, ya ver, no es nada de floro, es una recomendación, recomendaciones miradas, de la casa, El rico ceviche que se prepara con lenguado, ¿conoces el problema que es lenguado? No he metido lenguado, pero no lo haya probado, ¿a qué te he metido lenguado? Lenguado, es lenguazo, no lenguado, ya, 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 el plato de ceviche está a 45 dólares, ya, viene con sus camotes, ¿qué miedo, trae oro? No oro, pero sí la sensación de acá delante, así me gusta que responda, está bien, listo, a ver, tu parihuela, ¿qué tal es? Uy, una delicia, le dice el levantamuerto, levantamuerto, uy, necesito traer a alguien para que le levante el muerto, entonces Diablo, señorita A ver, ya, mira, me vas a dar una parihuela Y... Ceviche de pulpo ¿Qué tal es ese? A mí, bueno, todo acá es bueno Dame un ceviche de pulpo, voy a confiar, pero sin ají Sin nada de aquí Tráeme aparte, tráeme el ceviche de pulpo y la parihuela Hagan su mayor esfuerzo, ¿ah? Voy a criticar, después yo veo... Bueno, ahora sí toca esperar, ay, qué lindo recuerdo acá, San Pedro ¿Por qué? ¿por qué, Lina? Ya, esto... Para no para que me descuente Ey, ay, mi teta duele Pero esta playa de San Pedro antes era muy conocida El ceviche de pulpo se nos ha acabado Puede ser que nos traemos poco Pero ya es lo de más pulpo Eso con pupito Ya, 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 a ver El de pescado o mixto Que puede venir lo que es pota, el acostino El mixto, a ver Sin ají Unos momentos después Ok, ok, ok Muchísimas gracias Aquí para el ceviche ¿Me podías traer más canchita? Claro, ahí le traigo su limonada también Yo me pongo a llorar Mil noches Adiós, un traguito No, me traes una caja o apagas la musulmana Nada, por favor Cubiertillo de musulmana Ay, amigo, cambien esa música corta Me pongo a pedir por loco, como muy loco Ok Vamos a probar Este es Parihuela Y esto acá es cevichito mixto Es decir, tiene todo pescado, pota Langostinos Pulpo, parece, no Un poquito de De pulpito Y su rica limonada Ahora vamos a probar este acá Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Esto sí te levanta Y se ve que es el choruchillo O sea Viene con Tiene un trocito de Parece medio Marico tiene poca Sí, mira Marico Me viene Mira Al pescadito Al pescadito Así que Mordida 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 Mira Mordida 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 Y es este Fresquecito A ver si no te vas a pescar Tú vas a dar pata después Oye Qué rico Esto casi está muy, muy, muy bueno Yo le pondría hasta Un 7 u 8 Siendo que tendría que probar varios Para sentir el saborcito de Está rico Pero No sean así No sean así No sean así No sean así No, o sea Siento que está bien Pero Hay algo que no cuadra O sea Está rico No está feo Pero siento que podría ser mejor Por un demonio Lo que faltaba Creo que le voy a dar Un Un 5 ¿Así? Un 5 ¿No mejores? Creo que sí Un 5 La verdad Con cariño Así que pues Ahora será terminarnos todo esto ¿Sí o no, Maxito? ¿La canción que está ahí, Tere? No, me gusta El chico Por ejemplo Hay veces Y siempre lo voy a recalcar Que hay veces que son como que aburridos Ay no En el chico Se presta, para Y te da ganas de De consumir Acá en su local Así que Bien Dos mil años más tarde Son gafes del oficio Y soporta Ya, está bien Coma Bueno chicos Ahora sí Ya terminamos La cuentita Para los que preguntan Salió 115 La limonada Estaba 15 soles La parihuela 50 Y el ceviche mixto 50 Sinceramente Vale la pena la parihuela Pidanla de más y cuento El ceviche también Ah, pero no lo sentí Wow Y la limonada No Bien es una gaseosa Si es que no tienen chicha Pero bueno No sé Así que ahora sí Vamos a degustar Otra cevichería Yo estoy llena Pero Vamos ahí A ver Será una causa No más Una causita Una causa Nada más una causa Y qué tipo de cóctel Tiene Caja de trago Ah, de trago ¿Me apreses su carta Por favor? Para trago Su carta Mientras traeme Mi ceviche Mi Trae Trae Acehichado O tienes causa De pulpo al olivo Déjame pregunto Si tienes causa De pulpo al olivo Traeme esa Si no Traeme causa Acehichado Ok Ok Genial Buena Vamos a pedirle Traiche Vamos a ver Vamos a ver Aprobado Aprobado Tiene el hielito Grande Detalle 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 Absorben Dime Le faltan más piña Falta colar más la piña Está rica Está rica No Pero está rica Está bueno Bien ¿Te sorprendió? La verdad que sí La causa Está rica Está buena La causa De por sí Está bueno Está bueno Uy no ¿Qué viene? A ver Este es pulpo al sillao Pulpo al sillao Es de cortesía Mamá Para ti A ver Así se dice Pulpo al sillao Así lo puedes probar Mamá A ver Un poquito miércoles Vamos a poner acá Este es de soilita ¿Verdad? Sí Vale Que tal guapa Pero buena ¿Sí? A la vinil ¿Quedó? ¿Quedó? Está bueno Dale mamá Muy bueno Muchísimas gracias por la gasecita Por esto Aquí en San Pedro Soilita Vienen acá Muy bueno ¿Me sirven gasecita? No 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 El 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 Sírvame El 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 Está bueno Este ¿Vale? No Está bueno Yo le pondría hasta un cil Siete Un siete de diez Porque como pica El culpito Está bueno Muy bueno ¿No? Siete de diez Este El restaurante Soilita Y Esta acá Le iba a poner Un punto acido Yo creo que también le pongo Un siete Un ocho de diez El sabor está rico Está bueno Yo le pongo un ocho de diez No le voy a poner Ni nueve Ni diez Porque sería como que Guau Pero Un ocho de diez Yo creo que sí Está el chichernosito Se ve que Hacen algo Y bueno chicos Así terminó Este video El día de hoy La verdad que estoy llena Ya no voy para más Que ir al baño Y bien Todo Así que nada El día de hoy fue ruta Aquí en la playa San Pedro Ustedes conocen algún otro point Algún otra playa Donde saben que hay muchísimo Restaurante En el cual podemos De buscar muchísima comida Y quisieran que yo opine ¿Qué tal? Pues ya sabes Déjame saber que en los comentarios Voy a estar leyendo los comentarios A todos No se olviden de compartir Y sobre todo de reaccionar A este video que comió Será Hasta la próxima Ahora si voy a estar en papel Me acabo Gracias 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 Gracias